Ya viene Clave Norteña Las chicas del rodeo, eo, 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 eo Las chicas del rodeo, eo, eo, eo No hay quien nos detenga en el 2023 Llegamos mejores que nunca Vive nuestra Feria Tradicional 2023 Chegel, el municipio de Socoltenanto, Chiapas 5 de febrero, 9 de la noche A las tierras de Chegel llega La Clave Norteña Díganle que no me busqué Díganle que me perdí Más espectacular La Clave Norteña Dime si quisieras andar con La Clave Norteña Qué bonito se ve mi gallito Cuando vuela para el otro lado Para tremendo bailazo La Clave Norteña Recuerda, te esperamos el 5 de febrero A las 9 de la noche No falles Asiste y diviértete Invita el organizador Uber Giovanni Hernández López Te esperamos